Durante 44 días se negaban a morir. Durante 44 días fui el encargado de vigilarlos hasta que murieran. Pero no pude soportarlo más. Decidí salvarles la vida. No me importaba que esa acción haría que mi muerte llegara más rápida. Ninguno de ellos presentaba características de un dios. Por lo que no les enseñé a ser dioses. Al no ser dioses no debía intervenir en sus vidas. Solo me encargué de darles comida y un techo donde vivir. Pero aunque no debía intervenir siempre regresaba a cuidar de ellos. Y es que en ellos vi la familia que había perdido. Ya que no fui capaz de proteger a Mepiles. Aizanami. Y a Izanagi. Con el tiempo note dos cosas. La primera era que pese a no ser dioses su longevidad era la misma que la de un dios. Y la segunda. Aunque nunca me lo dijeron. Yo sabía que ellos eran conscientes del sacrificio al que fueron sometidos. Y aunque los seres vivos los trataban mal. Ellos nunca me demostraron un odio hacia ellos. Siempre que regresaba a verlos los habitantes de ese mundo les quitaban sus cosas. Pero ellos siempre me recibieron con una sonrisa. Aguanta hermana. Ya verás que hoy sí comeremos. Ya verás que hoy veremos al sensei. Espero que nos traiga algo delicioso para comer. Oye, no me quisieron pagar. Pero al menos hoy pudimos comer pan duro. No, hay que preocuparnos. El sensei volverá muy pronto. ¿Y por qué no te quisieron pagar? Solo me dijeron que no tenían ganas de pagarme. Esa comida será nuestra. Le gale mi una monedita. Hola, quisiera comprarme. Buenas tardes. Hola. 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 Muchas gracias, buen hombre. Con esto mis hermanas y yo estaremos muy cerca de comer. Descuiden. Te harán que en un mes más estaremos comiendo como reyes. Queremos uno de sus mejores platillos. Para mí y mis hermanas serían un honor deletarnos con su exquisita comida. ¿Se imaginan lo genial que hubiera sido poder comer ese platillo? ¿Pueden creer que pudimos pasar más de la puerta? No pensé que llegaríamos tan lejos. Qué emoción. Ya será para la próxima. Aquí construiremos nuestra casa. Pero es un pantano. ¿Y quedará mamá, no? A mí me gusta. Buenas tardes, caballeros. Hay algo en lo que les podemos ayudar en este bonito día. Lo lamento mucho, caballeros. Es obvio que les falta el respeto. Pueden quedarse con este lugar. Nosotros nos iremos a la brevedad. No ven, hermanas. Les dije que encontrarían algo más para sacar. Vamos a cenar, yo me invito. Bienvenido, Sensei. Muchas gracias, Sensei. Usted es lo máximo. Son increíbles, Sensei. Aunque no pueda ver, estoy seguro que debo ver mi genia. Sensei está seguro. De esta manera podrán ver mi rostro. Por supuesto que sí, Funome. No le niegues al mundo tu hermoso rostro. Muchas gracias, Sensei. Lo haré por usted. ¿Y entonces? La bola explotó y... ¡Ah! ¡Se llenó de corazón! ¡Esto no era tan pero tan bonito! ¡Pues fue! ¿Y dónde es Izanagi? ¿Por qué Izanagi? ¿Por qué no me dejas mantener estos recuerdos? Sensei, le traje un poco de té. Se ve cansado. Debería descansar un poco. Esta vez se ha quedado más de lo normal. Incluso empiezo a pensar que se le olvido que debe alejarse de nosotras. Siempre lo supieron. ¿Verdad? Es peligroso que se quede mucho tiempo junto a nosotros. Nuestra maldición hace que quienes estén cerca de nosotros mueran. Estaremos bien. Como la ubicuidad de nosotras. Incluso él recibe la mayoría de los golpes para que nosotras nos salgamos tan lastimadas. Él sonríe mucho, ya que quiere parecerse a usted. Por favor visitenos muy pronto. Perdóname Izanagi. Me hubiera gustado poder hacer algo más por ti. Escúchenme todos. Por lo que más quieran, necesitamos que nos den su energía. Créanme, necesitamos de su ayuda. ¡Dente su energía! ¿Oíste eso? ¡Tenemos que levantar las manos! ¡Nector, vámonos! ¿Quién demonios era? Me pareció una voz muy extraña. Pues yo no voy a obedecer esa voz. ¿Y tú? No, yo no estoy loco como para levantar las manos. ¡Vamos! ¡No pierdan el tiempo! ¡Necesito que todos levanten las manos! ¡No nos dejaremos engañar tan fácilmente! ¡Nosotros no tenemos nada que ver con esto! El sensei ayudaría sin pensarlo dos veces. ¡Atención! A todo aquel que pueda escucharnos, han sido seleccionados por nosotros los dioses para una misión. No necesitamos nada de los dioses. Vayamos a casa. Te equivocas, porque en este momento... No existen imposibles para mí. La verdad es que no queremos que nos olvidas, pero... Es solo que ustedes no trabajan... Oye, ¿será que ya es hora de acabar? Sí, este tipo no me divierte para nada. No te preocupes, para que no sufras será de un solo golpe. Un nuevo día acaba de llegar. Un día lleno de esperanzas. Dale gracias... No seas, no seas... No seas... No seas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Aún piensas continuar con esto? Voy a acabar con todo hasta que no quede nada Haz lo que te plazca Ha pasado más de un mes y esto es todo lo que hemos podido contar No te preocupes, hermana Podemos aguantar unos días más sin comer Ya saldremos de esto Oye, oye, ¿quién coño crees que te va a venir a ayudar? ¿No será mejor que desistas? Entonces será por la cabeza Ya soy un morto Apropiado para los horrores que debo causar El mundo me negó la felicidad Ahora, todos muerdan Ya basta, hermano Tienes que detenerte Esta no es la solución Me he convertido en la justicia En la salvación de la humanidad ¡Pero no es suficiente! ¡El mundo está podrido! Mi pasión a las personas está podridas No lo venga Con este poder por fin podremos tener todo lo que queremos Comemos tres veces al día y dormiremos en una cara calientita ¿Acaso has pensado en lo que pensaría el sensei si te viera? ¡Si no había otra forma de ir a salvar al mundo! ¡Esa era mi misión! ¡Sobre un morir! ¿Quién más habría sido capaz de llegar tan lejos? ¡Quién no se habría rendido! Hermano, debes irte Debes olvidarte de nosotras Ahora perteneces al reino de los dioses Nos alegro mucho de volver a verte Te amamos Pero esto es lo mejor Esto es lo mejor Si se queda con nosotras nuestra maldición no alcanzará Espero que puedas ser feliz ¡Por favor! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.